Viernes 17 de octubre, programa especial porque tú lo pediste, porque tú mandaste tus videos desde regiones. El día de hoy tenemos un programa especial de bailes K-Pop. Lo mejor, lo mejor. Qué entretenido, qué entretenido. Oye Baito, a propósito, ¿cuál es el hashtag del día de hoy? Porque como es un programa especial, tenemos que tener un hashtag especial. Así es, porque tienes que comentar a través del hashtag K-PopSU. Ya estarás comentando cuál te parece a ti, qué es tu preferido grupo de cover. Y por supuesto, dejarle sus comentarios buena onda, corazones, lo que sea. Y si es que te gusta, seguir comentando con ese hashtag y decirnos qué quieren hacer. No sé, quizás más días, los días viernes podemos hacer siempre una especial. Sí, bacán. Pero eso sí, nos tienen que seguir mandando más, más y más videos. Oye, entonces el tema del día es, ¿de qué grupo te gustaría hacer cover? Para que la gente en su casa también comente con el hashtag que tenemos el día de hoy, que es... ¿K-PopSU? Sí, uniforme. Por supuesto. Oye Baita, entonces nos vamos a esperar más a la gente. Y vamos con el primer grupo que es desde Arica. Ellos son el grupo Skirt, que bailan Bad Boy, del grupo 100%. Así que vamos a verlo porque está buenísimo. ¡Buenísimo! No Doubt 에 ¡Suscríbete! 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 también a la gente a propósito que mañana es día sábado que pueden estar tranquilos y todo. Este sábado a las 3 y media de la tarde comienza la Maratón de los Caballeros del Zodiaco y no se lo pueden perder porque son las 12 casas y asgan. Sigue todo esto de la Maratón porque antes, en la semana pasada tuvimos también Maratón de Caballeros del Zodiaco y ahora seguimos, así que no se lo pueden perder porque va a estar increíble, chicos, no se lo pierdan. Para el que no alcanzamos a ver la saga va a estar en otro momento a actualizarnos. Sí, Baito, tú sobre todo. Oye, atención a todas las porque a todas las exóticas que aman a EXO nos mandaron un video desde Tocopilla. Ellas son el grupo ¿Desde el niño maravilloso? Sí. Oye, ellas son las chicas DanceCover con la canción Grow de EXO. Atención, exóticas, esto es la versión de danza de los EXO a canción uniforme. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uh-oh.